...Sanares, Jesús, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Yomari, muchísimas gracias. Tal y como lo habíamos anunciado, estamos en el Aeropuerto Internacional Mauricio de la ciudad de San Yor, aquí en Grenada. En las imágenes, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibido por el embajador de Venezuela en este importante país del Caribe Oriental. Jorge Guerrero, entre otras personalidades que están aquí y que acompañan al jefe del Estado venezolano, la primera combatiente, Cilia Flores. Un recibimiento caluroso, cercano al jefe del Estado venezolano, que viene por primera vez aquí a Grenada. Es la primera vez que un jefe de Estado, un presidente de nuestro país, pisa este territorio de 344 kilómetros cuadrados, ubicado en el extremo sur del Caribe Oriental. Grenada, con el cual Venezuela tiene relaciones diplomáticas cercanas y, por supuesto, también tiene un intercambio comercial bastante fluido. Se esperan, tal y como ocurrió en Surinam, en Santa Lucía y en Antigua y Barbuda, precisamente que se firmen diversos acuerdos y se relance la cooperación entre ambos países, en el marco, precisamente, de la realidad actual de los mercados internacionales. Recordemos que esta es una visita que también se hace de conformidad con la necesidad de estrechar vínculos con los países vecinos, tal cual como lo establece el programa de la patria 2013-2019. Es un mandato, precisamente, no solamente de la Constitución, sino también del programa de la patria, estrechar vínculos con los países latinoamericanos y caribeños. Recordemos que es un país de 100.000 habitantes que, en los tiempos de la colonia, fue un país que, de una u otra manera, sirvió de factoría azucarera para el gobierno británico que usó estos territorios precisamente como tráfico de esclavos en toda la región latinoamericana. Allí vemos al jefe del Estado venezolano siendo recibido por las autoridades de la Cancillería de este importante país y también por diversas personalidades del gobierno del primer ministro, Kei Mitchell. Lo acompaña la Canciller de la República, Delcy Rodríguez, y también la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, de Cire Santos Amaral. Vamos a escuchar los honores correspondientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.